bienvenidos a este vídeo el día de hoy no podré digamos este de repente no podrán verme en la pantalla pero creo que eso no va a quitar de que el vídeo puede ser entendible al mismo nivel que el resto ok so please don't forget listen watch and practice we continue in the experience of learning number six okay estamos todavía en esa experiencia let's go green el día de bueno en esta semana vamos a terminar esta experiencia justamente con el texto que vamos a realizar para hacer el texto necesito que prestes mucha atención este vídeo te va a ayudar bastante a que tú puedas realizar el texto por tu cuenta ok pero este vídeo obviamente es un ejemplo un ejemplo de mí eh de mi rutina ok ustedes harán la de la suya propia the lesson 21 is my daily activities mis actividades diarias and let's start first of all what will we evaluate qué evaluaremos qué es lo que tu texto debe tener para que sea considerado un trabajo correcto aquí estamos viendo un pequeño cuadrito no dice al escribir un texto en inglés uno lo adapto para completar una carta y describo una rutina diaria indicando si es ecoamigable dirigido a un amigo o amiga y recuerda que acá estamos realizando una carta donde vas a describir tu rutina diaria donde vas a describir tu rutina diaria y vas a indicar si es ecoamigable y tiene que estar dirigido a un amigo o amiga si alguna de estas cosas no cumple entonces digamos no podría no podría decirse que lo hayas hecho correctamente no número dos organiza mis ideas en oraciones sencillas las oraciones que vienen en este texto son sencillas son oraciones simples con coherencia y cohesión para describir mi rutina diaria indicando si esta es ecoamigable o sea significa que el texto que tú vayas a hacer en tu carta tiene que tener coherencia y cohesión tiene que estar bien articulado y tiene que tener sentido donde obviamente vas a describir tu rutina la número tres dice uso el presente siempre en primera persona correctamente para describir mi rutina diaria y acciones que son ecoamigables bueno que era ecoamigables acá lo que tiene que ver es el presente simple muchas veces tú has puesto por ejemplo supongamos watching tv eso no es presente simple porque el watching es para presente continuo entonces en este caso ya se les ha hablado ya se les ha indicado cómo decir ciertas actividades porque esta parte tiene que ver con las actividades que tú vas a escribir número cuatro revisa el texto para reflexionar y revisar si las actividades descritas sobre mi rutina diaria son ecoamigables y si he utilizado correctamente el vocabulario y la estructura del presente simple acá tiene que ver con lo que es el vocabulario que es la estructura cómo se realiza un oración en un presente simple no obviamente con los ejemplos que ya te he dado esta parte tiene que ver también con lo que es la ortografía no por eso dice reviso el texto porque lo que tú escribes tiene que plasmarse bien en un texto bien escrito en un texto correctamente en el sentido de la ortografía y los signos de puntuación todo esto se va a evaluar por eso es que hay cuatro si tú no puedes hacer esto marcarías una x donde dice no también dice sí pero necesito ayuda pues porque tú ya tienes algunas dificultades así es porque lo realizas sin problemas y si puedo y muy bien es porque lo haces con mucha facilidad no que marcarías con una x de acuerdo a la característica que presentes esto es lo que nosotros vamos a evaluar cuando tú realices tu texto ahora let's analyze an example of this text aquí vamos a ver un ejemplo de este texto mira cómo este texto ha sido armado como este texto se ha realizado tenemos una estructura la cual vamos a respetar correcto porque esta estructura esa estructura digamos de una carta de un mensaje para algún amigo y tiene pues palabras que son claves no que de ellas te puedes guiar primero dice hi hi noelia yo he puesto ahí who's noelia bueno noelia sería mi amiga no a quien yo le estoy escribiendo how are you y ahí tenemos pues este justamente un texto no anything protecting your health is important this is my daily routine ahí vas a comenzar es como un párrafo de introducción para que luego tú expliques tu rutina y al final dice this is my daily routine esta es mi rutina diaria dice generally in the morning generalmente en la mañana bien como puedes ver aquí he escrito dos acciones que realizo en las mañanas pero esas acciones están digamos junto con la hora en la que las realizo correcto dice i get up at six o'clock i attend classes at seven o'clock in the afternoon i have lunch at one o'clock i do homework at four o'clock también dos dos este actividades más que realizo en mi rutina siempre con la hora siempre escribiendo la hora porque ya no pongo in the afternoon mister porque ya dice al inicio in the afternoon entonces simplemente que podemos utilizar el o'clock si es que fuera solamente una hora en punto mira los mira los verbos get up have lunch do homework at ten clases ninguno termina en ing por lo tanto son verbos que están en presente siempre in the evening i have dinner at eight o'clock i watch tv at nine o'clock finally at night i go to bed at eleven o'clock entonces en la última si he puesto solamente una no hay problema lo importante es que tengas dos en cada una y en alguna de ellas que tenga solamente una no hay ningún problema todo esto se refiere todo lo que escrito hasta ahí es simplemente parte de mi rutina no hemos hablado todavía sobre acciones que son eco-friendly ahora viene pues ese párrafo porque dice it's important to be eco-friendly so es importante ser ecoamigable entonces i use recycled water for the plants and i unplug the tv when i finish yo utilizo agua reciclada para las plantas y yo desenchufo el televisor cuando termino entonces ahí ya tengo dos acciones eco-friendly que son que ayudan al ecosistema no son ecoamigables luego dice i think my daily routine is a bit eco-friendly yo he puesto a bit eco-friendly porque a bit significa un poco hay tres opciones más bueno dos opciones más aparte de esta que lo voy a mostrar obviamente en clase para que tú sepas decidir si es ecoamigable si no es ecoamigable o si es un poco ecoamigable o dice let's go green como animando a que seamos más ecoamigables y finalmente pues este cuando tú escribes una carta tienes que poner quién lo está escribiendo y bueno acá tú pondrías pues tu nombre y apellido no yo pongo carlos velásquez porque soy yo quien lo he realizado soy yo quien ha creado esto esta es mi rutina no imaginaria porque no necesariamente sea mi rutina sino que es un ejemplo tú tienes que hacer un texto similar con tu rutina ok con la rutina propia tuya así es que creo que esta parte este texto es muy sencillo digamos si es que tú has sabido entender cuáles son las actividades que actividades ecoamigables prácticas y la hora en las que las realizas muchas gracias por su atención muchas gracias por su atención espero verlos en clase ok con la ronda y la hora en 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 la hora Gracias por ver el video.